Hoy estamos de inauguración en un sitio espectacular. Esto es toda una belleza, porque estar aquí en Marbella con estos paisajes tan bonitos, que se respira aquí al lado el mar, tenemos mar, montaña, y es que estamos en la quinta. Rodamos de belleza y que ya solo estar aquí ya nos crea bienestar. Por eso yo creo que esta iniciativa por parte de los propietarios, de que hay un centro único que no existía antes, pero yo quiero que me lo defina mejor por la directora junta, que para eso la han fichado aquí, para que nos diera a conocer estas instalaciones, el servicio que van a dar en esta zona residencial de lujo, muy, muy, muy particular y única, como he dicho antes. Así que vamos a dar paso a doña Elena que nos hable más de este concepto. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Bueno, fíjate que es una zona muy conocida para las personas que estamos aquí en Marbella porque es un sitio privilegiado. Y yo decía que es verdad, tú que vienes de fuera, aunque eres española, pero estar aquí es una sensación ya de estar de relar, ¿no? Yo creo que es, en primer lugar, no hay que mencionar. Exactamente. El entorno en donde están situadas nuestras instalaciones nos permite disfrutar de esa paz y esa tranquilidad que es a lo que vienen nuestros huéspedes, sí. ¿Los propietarios son belgas, Elena? Efectivamente. Y yo, bueno, pues me imagino que cuando vieron esto por primera vez se enamoraron ya del sitio. Efectivamente, vinieron, les avisaron del edificio que estaba en venta y al ver los alrededores y lo que era el edificio en sí que estaba finalizado ya, se quedaron totalmente impactados y dijeron a por ello, sí. Bueno, las personas que pasaron por aquí, muchas personas que yo había hablado con ellas me decían, uy, van a construir ahí cuando empezó todo este proyecto, van a ser un hotel, van a construir un hotel, pero no, esto es mucho más que un hotel, ¿no? Son servicios muy especiales para personas también muy especiales, ¿no, Elena? ¿Cómo se va a desarrollar este edificio? Sí, bueno, en primer lugar no es un hotel, no somos un hotel, somos un resort de salud. Es un concepto único, innovador, que pretende combinar e integrar a la perfección los cuidados y la hospitalidad, sí. ¿Cuántas, vamos a hablar un poquito también de todo lo que son los metros que compone y a lo que van destinados cada uno, por ejemplo, habitaciones, lo que son salones, el comedor… Define un poquito para que, aunque luego me imagino que haremos una visita, pero vamos a hacer un poquito de idea teórica de cómo está todo ubicado. Bueno, la aldea La Quinta consta de 55 habitaciones dobles, todas ellas están completamente adaptadas para personas discapacitadas. Contamos también, bueno, una sala de conferencias, restaurantes, una sala de rehabilitación y fisioterapia. Tenemos una zona de spa, una zona de aguas, con cabinas, duchas termales, bichí y una sala de fitness también, además de otros salones donde se pueden hacer diferentes actividades, como yoga, clases un poquito más activas también, y después la zona de jardines y piscina exterior, que es estupenda y maravillosa. Claro que sí, por eso decía yo que hay mucho más que un hotel, porque aquí una persona que venga de cierta edad o porque haya pasado una enfermedad, o como tú bien has dicho, curarse o rehabilitarse de alguna operación, pues aquí tiene todos los servicios médicos, va a estar cuidada en todo momento, su habitación va a estar perfecta, no se va a tener que ocupar absolutamente de nada, ni sus familiares tampoco, o sea, con lo cual aquí va a estar súper relajada, súper bien. Absolutamente de nada. El concepto que tenemos también es de familia, se va a sentir en su hogar. Todas las habitaciones también están equipadas, hay que decirlo, con un sistema de alarma 24 horas que va directamente al Departamento de Médicos y Enfermeras. Y bueno, cualquier problema, cualquier problema que tenga, sea urgente o no sea urgente, enseguida vamos a atenderle y a calmarle un poquito, si ese es el motivo. ¿Cuánto tiempo lleva ya abierto? ¿Estáis funcionando? Sí, ahora mismo empezamos, hemos empezado a funcionar, empezamos muy despacito en febrero con un equipo de fútbol ruso, y bueno, poquito a poco han empezado a venir nuestros pacientes, la mayoría ahora mismo suecos, vienen con la agencia Enrich Life, y son pacientes con problemas neurológicos, de estrés, vienen aquí a iniciar un poquito una etapa de recuperación. Me parece fantástico, de verdad, enhorabuena, darle también la enhorabuena, porque yo, claro, el español, todavía para hacer una entrevista y explicar, pues era un poquito más complicado, pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo, creo que es un lugar único que no había antes en Marbella, para dar esta resolución a personas que no sabían dónde ir, así que, de verdad, felicidades, Elena, también a ti por tu trabajo aquí, que creo que te vamos a tener cerquita para cualquier cosa, y ya, bueno, esta inauguración hoy, además, viene el alcalde y viene en personalidad. Sí, 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 viene el alcalde de Marbella y el de Benavís, puesto que estamos en el límite, en la zona media, y después, aparte, vienen otros cargos del ayuntamiento, de las delegaciones de turismo, así como unos 10, 12 personas pertenecientes al consulado. Estoy deseando de volverlo a ver todo, y que vamos aquí a disfrutar de este día, que ya habéis visto que la recesión tenía esta tabla menquita, habéis pensado en todo, ¿no?, para hacer una velada agradable. En todo, esperamos que sea una velada súper agradable, es lo que pretendemos, y también no nos podemos olvidar de la gente de fuera, que quiera venir a relajarse, que quiera venir a pasar un ratito en el spa, a un tratamiento, y después comer en nuestra piscina, en cualquiera de nuestros salones, por supuesto, es también bienvenida. Muchas gracias. Gracias a vosotros. El alcalde de Marbella, también viene a apoyar a esta empresa, que son belgas, afincados aquí, apostando por Marbella, en la aldea, Aldea La Quinta, ¿qué tal? Bueno, genial. Aquí, en este evento, de esta inauguración, de un resort extraordinario, que se suma a esa oferta que tenemos de turismo exclusivo, en nuestra ciudad y en la Costa del Sol. Entonces, hemos querido estar presentes, nos han invitado, estamos viendo que, que también hay muchos profesionales del sector y del mundo del turismo, y eso siempre es positivo, porque las sinergias entre el sector turístico es lo que nos va a seguir manteniendo la potencialidad del turismo, que es nuestro sector principal industrial de Marbella y de la Costa del Sol, de cara al futuro. Nuestra familia es belga, pero hay muchas otras habilidades que me imagino que es buena época para inversiones aquí en Marbella y en la Costa. Pues sí, y en esa línea, los diferentes encuentros que yo tenía en esta semana, tanto la comida del CIT, como esta misma mañana, que he estado inaugurando ese debate en el Le Roche, y otros encuentros al inicio de semana, todos en el ámbito turístico, se está poniendo de manifiesto que hay un interés general por invertir en Marbella. Nosotros, el ayuntamiento, facilitamos esas inversiones, pero lo que debemos hacerlo es enmarcarlo dentro de la exclusividad de nuestro cliente. Y por eso, que haya una apuesta de un turismo exclusivo, de alto poder adquisitivo, con una gran generación de empleos, nosotros nos sentimos especialmente orgullosos de ello. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, y el alcalde de Benaví, que ya nos decía Elena que vendrían los dos alcalde, ya que está en medio de Benaví, de Marbella, y aquí, bueno, apoyando también a los empresarios. Sí, la verdad es que es importante el que unas instalaciones de este tipo se pongan en funcionamiento ya, porque, bueno, en primer lugar, generará una actividad económica importante y una vez vistas las instalaciones, la verdad que me han parecido fantásticas. El apoyo al turismo sanitario, en este caso, o de salud, pues bueno, parece que es uno de los motores principales en la economía o de lo que se va a convertir la Costa del Sol, ¿no? Y instalaciones como estas, pues bueno, es un apoyo importante y yo creo que, bueno, le auguro un futuro bueno y espero que tengan mucha actividad. Lo que me corresponde a mí como institución en el Ayuntamiento de Benaví, bueno, es verdad que parte del edificio está en el término municipal, pero bueno, son meramente una circunstancia que no tiene... La actividad en verdad se desarrolla en Marbella, pero me sentía la necesidad de venir a apoyar a esta empresa para que su actividad sea desarrollada con mucho interés, la verdad que interesa a todos. ¿Cómo definiría el balance? ¿Cómo ha sido el verano turísticamente en Benavís? ¿Ha superado la expectativa de otros años? ¿Se ha superado la visita? Sí, no, la verdad es que este verano se han superado todas las previsiones que se tenían en visitas turísticas, la actividad ha sido frenética durante todo el verano y bueno, espero que todos los empresarios y personas vinculadas al turismo pues tomemos notas para estar preparados para el verano que viene, que espero sea igual o incluso un poco mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.